En Durango hay cerca de 58 mil lotes invadidos, así lo reveló el presidente de la Comisión de Vivienda y Regidor del PRI, José Guillermo Ramírez Guzmán. Ahorita tenemos un dato que nos proporciona ese dato de que existen alrededor de 58 mil lotes en zona urbana, que cuentan ya con algunos de los servicios, pavimentación, agua, luz, que son susceptibles de construir y que al estar en Lote Valdío son susceptibles de invasión. Entonces, sobre esa base es donde vamos a trabajar. En el caso particular de la Comisión de Vivienda que presido, sesionaremos los lunes a las 18 horas. Desde nuestra primera sesión, convocaremos a diseñar un programa de vivienda con políticas, lineamientos y criterios que contribuyan a fortalecer la vivienda popular. Buscaremos estrategias que ayuden a erradicar la posesión ilegal de predios en el municipio pues esto atenta contra el patrimonio de quienes son legítimos propietarios y de los propios invasores pues realizan obras en terrenos que no son de su propiedad con el riesgo de perder la poca o mucha inversión que ahí realicen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!